¿Sabes que el segundo concilio Vaticano tiene un documento que habla sobre la relación entre los católicos y los cristianos protestantes? Se llama Unitatis Red Integratio, sobre la unidad y la restauración de la unidad cristiana. Soy Padre David y me gustaría hablar con ustedes sobre este documento. Este documento nos ayuda a contemplar y entender estas realidades sobre diversidad y algunas veces división entre los cristianos en categorías espirituales y teologías. No solo por ideas políticas o sociales. Por ejemplo, nuestro modelo por la unidad es la vida de la Santa Trinidad. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es de comunión de personas. El amor es nuestro modelo. Entonces, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay mucha diversidad y eso es una riqueza. Tenemos varias personalidades, culturas, idiomas, dones, ministerios, estaciones de vida y muchas cosas bonitas. Pero también en la iglesia hay una unidad esencial porque somos el cuerpo de Cristo. Compartimos en su misión como rey, profeta y sacerdote. Por eso tenemos unión en el contenido de la fe, en los sacramentos y la alabanza. Y también en comunión sobre la liderazgo de los obispos. Cuando algunas veces pecamos contra esta unidad, tenemos que arrepentirnos y pedir a Cristo que nos ayuda a seguirlo más cercamente en el discipulado. ¿Por qué es importante que reflexionemos en este tema? Pues, por tres razones. El primero es que, claramente, este deseo, que la iglesia sea unida, es un gran deseo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En su oración al Padre dijo, Padre, que sean unos, unidos, como tú y yo somos unidos. Pues, si tengo un gran amor por alguien, voy a amar lo que aman. Lo que es importante a ellos es importante a mí. Entonces, si eso es un deseo importante en el corazón de Cristo, ¿cómo es posible que no sea importante a mí también, si lo quiero? La segunda razón es algo práctico, por la misión de la iglesia para evangelizar. Los misioneros en varios lugares han experimentado que es difícil proclamar el evangelio cuando la gente reciben cosas diferentes de varios grupos cristianos. Entonces, si no tenemos unión, ¿cómo es posible que podamos proclamar un mismo Salvador, un mismo familia de Cristo? La tercera razón, en nuestra sociedad, muchas veces no escuchamos uno al otro, no entendemos uno al otro. Y es importante que aprendamos cómo entender uno al otro mejor, para que podamos amar uno al otro mejor y vivir como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué significa todo eso para mi vida? ¿Cómo lo puedo vivir? Bien, pues prácticamente puede ser bien reflexionar en el misterio de la iglesia. Por ejemplo, en el catecismo, habla mucho de la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Podemos reflexionar en estos temas para entenderlos mejor, para que si lo entendemos, podemos tener un gran deseo y orar pidiendo al Espíritu Santo a ayudarnos a vivir esta realidad. Es decir, a ser lo que somos. Para leer el documento completo, haga clic en el enlace abajo. ¡Gracias!